TV GAPI Ya en un fin de semana más, espero que se divierta mucho por ahí estudiantes y algunos trabajadores descansando esta semanita santa que ya comienza para muchos desde este fin de semana. Y bueno, pues ahora sí vamos a dar inicio con la información. No ampliarán plazo para registrar celulares. A partir de abrir los antibióticos, solo se venderán con receta. El primer trimestre del año, 180 divorcios en Reynosa. Y en los espectáculos, soltera y sin compromisos, Kim Kardashian. Que se conozca esta información y más aquí, en su noticiero en línea. Para dar inicio con la información, le comento que el gobierno de Estados Unidos ha desplegado 10 grupos de tarea a lo largo de su frontera en su intento por contener el flujo de armas hacia México. Esto como parte de las acciones que acordaron ambos países contra la delincuencia. Mientras que en materia de lavado de dinero, 350 agentes mexicanos han sido capacitados para investigar este ilícito y se prevé que policías federales puedan realizar operaciones encubiertas para atacar a las redes financieras del crimen organizado y el narcotráfico. La Secretaría de Gobernación informó que en esta semana se ha triplicado el registro de usuarios de celular, por lo que enfatizó que la fecha límite de registro de líneas continúa siendo el día 10 de abril próximo, lo que evitará la suspensión del servicio. Las opciones para registrar su teléfono las puede consultar en la página www.hotelcel.com Y mire, a los médicos les va a ir muy bien porque a partir de abril la venta de antibióticos en las farmacias de toda la República Mexicana se hará únicamente a través de una receta médica. La colecta nacional de la Cruz Roja comenzó con el anuncio de la disposición sanitaria que busca frenar la automedicación ante los mexicanos. Por otra parte le comento que el líder cubano Fidel Castro aseguró que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es un fanático creyente del sistema capitalista e imperialista que dice a veces tonterías sobre Cuba, pero que él no abriga ánima adversión en su contra. Un comunicado de la Casa Blanca calificó de profundamente preocupante los últimos acontecimientos en Cuba, incluida la muerte del preso político Orlando Zapata tras una huelga de hambre de 85 días y la represión de protestas de las damas de blanco, familiares de 75 disidentes encarcelados en 2003. Y mire, el juez primero de lo familiar en Reynosa, Carlos Corona, comenta que en 2009 se registraron 800 divorcios y en el primer trimestre de este 2010 ya son aproximadamente 180 divorcios registrados. También nos platica de los motivos principales para la anuneración del matrimonio. En este año tenemos una cifra de 395 hasta este momento registrados, donde aproximadamente alrededor de 170, 180 expedientes son de divorcio, tanto voluntario como necesario. Y el contador de protección civil en Reynosa, Javier Cubo, menciona las recomendaciones que hace protección civil a la ciudadanía para esta Semana Santa, así como también habla de los operativos que se estarán llevando a cabo. Las precauciones por parte de protección civil es a ver checando los puntos recreativos, lo que es la playita, las albercas, se va a contar con puntos en las carreteras por parte de los grupos brigadistas. Y en los espectáculos la sexy Kim Kardashian regresa a la soltería luego de poner punto final a su relación sentimental con Reggie Bush. Dicen que el truene de la pareja se dio porque el jugador de fútbol americano no soportaba la fama de Kardashian, así como que fuera perseguida por decenas de paparazzi. Pase un muy bonito fin de semana, yo soy Mayra Galván, lo espero el lunes con más información a través de nuestra página de internet www.tvgap.com Recuerda estar en contacto con nosotros a través de nuestra página y también en nuestro blog puede dejar su comentario o sugerencia, o también en nuestro correo electrónico que es tvgap.com Gracias por ver el video.